Con ustedes, Germán Rodríguez, el comandante de la verdad. Hay una senadora que se llama Marta Peralta Epieyú, que se disfraza, como lo oyen, se disfraza de indígena huayú, por los boticos. Pues el canal de la verdad, con su equipo de producción, nos dimos a la tarea de buscar cientos y cientos y cientos de fotos que no nos van a dejar mentir. Y en esas fotos, ninguna, en ninguna foto de carácter personal aparece la senadora Marta Peralta Epieyú. En ninguna aparece vestida de indígena. Solamente en las fotos donde va el Senado, donde va a hacer sus elecciones y voten por mí, ese día se disfraza como una indígena. Es una vergüenza para todos los indígenas de Colombia que una persona como esta, o es que le da vergüenza sentirse y ser indígena, porque a mí no me da ni vergüenza de ser criollo o mestizo, pero a esta señora parece que sí y muchísimo. Esta es la cuenta de Twitter. Para que ustedes identifiquen quién es esta señora, esto no puede pasar. Y ojalá el video que estamos haciendo hoy se convierta viral, sea el más viral que nosotros hayamos hecho. La señora que está aquí, ya mismo se las presento, junto a Gustavo Bobo, a Gustavo Bobo, a Gustavo Bobolívar, se pone algo que tenga que ver como indígena justo cuando está aquí. Pero en todas las fotos que están en las redes sociales de ellas, libres, porque no las tiene bloqueadas, o sea, usted puede entrar ya mismo, pero estoy seguro que me va a bloquear esta señora. Aparece así, mirela. Así es la indígena. La señora indígena realmente no es indígena. Realmente es una persona que le gusta vivir fashion porque vive como una reina esta señora. Véanlo ustedes acá. No me dejan mentir las imágenes. Esta es la senadora sin vergüenza que se disfraza. Y se molestó ayer porque le dijeron payasa. Pues la verdad es que payasa es la persona que hace payasadas. Y esto es una payasada, es un irrespeto. Mire, aquí tiene alguna cosa de indígena, de Guajira, porque está haciendo política. Así es. Pero es imposible, es inaudito, que en todas sus cientos y cientos de fotos. Es que hicimos un estudio de verdad vestida de política, de aquí como es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y es un, es, tiene que ver con política. Pues aquí la señora se viste de indígena. Aquí sí se viste de indígena. Y seguimos mirando aquí. Y esta señora tiene una particularidad. Las fotos, aparte de las fotos, que se toma estando disfrazada de indígena, lo hace con niños o con gente vulnerable. Eso es un atraco y esto no se puede permitir. A mí me sacó la piedra cuando vi que todas las fotos como política de esta señora. Ah, no, pero eso sí se da la gran vida, ¿no? Obviamente. Ella es dándose la gran vida con la platica de nosotros. Es así. Nuevamente, vestida de indígena, de Guayú, porque está haciendo campaña. Si no, no se viste. Si no, no se viste. Mírela, qué linda. ¿Por qué no se viste como indígena cuando está en su día a día? Esta señora debería darle vergüenza, porque es madre de familia. Hace poquito acabé de tener. ¿Qué es lo que le va a enseñar a sus hijos? ¿A sus dos hijos qué le va a enseñar? ¿Qué hay que decir mentiras para llegar a un cargo grande? ¿Esto es lo que hay que hacer? Esto es el pacto histórico. Miren, analicen ustedes. Foto como indígena. Foto porque está haciendo política. Está claro. Está claro. Descaro. Esto sí que me sacó la piedra. Las fotos que utiliza con los niños. Esta señora. Esa señora se la pasa tomando esas fotos con niños y abuelitos. De nuevo, vestida de indígena. Y así, hay muchísimas fotos con el señor Petras, ¿no? Hay muchísimas fotos, pero cientos de fotos. El disfraz. El disfraz de la senadora Marta Peralta de Piedru. Que mañana sé que le va a llegar. Si es que ya no le están diciendo pilas que la descubrieron. La descubrieron. Se dieron cuenta que esta señora se disfraza en el Senado. Es que no estoy diciendo mentiras. Cientos de fotos que afortunadamente ya las tengo. Ya las tengo donde esta señora así está. Mire, está haciéndose campaña. Pues me he visto. No hago campaña. Estoy en mi casa. No me he visto. Hago campaña. Me tomo fotos con los viejitos y los niños. No hago campaña. Mire, me disfrazo. Porque estoy aquí en la elección de presidente. Ese día me disfrazo. Pero este día no. Entonces, miren. No se les olvide. Utiliza a los niños en todas las fotos. Y a los abuelitos. Es un descaro. Esta señora. Foto uniformada. Mire, ¿qué más se le puede decir a este par de bellezas? ¿Cómo le pondría a usted a esta foto? Amigos. ¿Cómo le pondría a usted a esta foto? ¿Qué nombre le pondría a usted a la foto que estamos viendo aquí en este momento? Y es que son tantas las fotos, pero tantas las fotos que a mí me dio vergüenza, me dio tristeza por todos los indígenas que votan por esta señora, jurando que es indígena. Y sí, claro, tiene orígenes de un negro y un indígena, ¿cierto? Así aparece. Yo me puse a googlear, hacer una investigación con el personal del canal. Y así es. Claro que tiene muchos, mire, muchos orígenes. Pero, oiga, tanto que se burlaban de Polo Polo porque no era de las comunidades de minoritaria. Pues Polo Polo sí es de las comunidades minoritarias. Usted no, senadora. Usted no. Vea, segurito, segurito que hoy me bloquea. Hoy me termina bloqueando de todas las redes sociales. Búsqueme como Germán Rodríguez, senadora. Y este es mi trabajo, este es mi trabajo, descubrir a las personas como usted, como usted, que se puso molesta y que están un poco de cargos. Es que son tantas las fotos, son cientos de fotos. Ninguna, oiga amigos, ninguna foto encontré de los miles y miles de fotos. Estaba buscando una foto de esta señora vestida como indígena en su infancia, en su juventud, cuando era una persona sencilla. Los de izquierda cuando empiezan a ganar montones de dinero, pues se les olvida de dónde vienen. No encontré ninguna, amigos, de verdad, de verdad, que me día la tarea. Vea, este es el esposo como que se echó del mismo perico de tomar, ¿no? Café con leche, que toma el presidente, da como la impresión. Y todas las fotos son así. Triste, triste. Por más de que las borre, por más de que la tenga privada, nos dimos cuenta. Quiero que ustedes sigan viendo las fotos de la señora. Ninguna foto. Quiero saber ustedes qué piensan. Mejor que lo bloquee para tener una persona de esas en la red, sí. ¿Qué piensa usted de una persona que se disfraza como indígena para tener cargos, para tener cargos públicos? Ninguna foto. De verdad, amigos, que busque fotos de ella como indígena es para ponerla. Para decirle, oiga, quería colocar una foto de indígena para decirle, señora, usted se ve muy hermosa como indígena. Porque solo se pone de indígena cuando va al Senado. Amigos, miren. Y otra cosa, no se les olvide. El abuso de los niños. Le fascina tomarse fotos con niños. Porque los niños dan votos. Los niños, qué vergüenza de señora. Y agradezco a todo el canal, hombre. Agradezco al equipo de producción. Que llevamos ya muy buen tiempo descubriendo a esta señora. No hay prueba. Claro que me van a caer. De pronto mañana me llame Blue Radio a darme un garrotazo. Esto no se trata de género. Esto no es de género. Yo no estoy, jamás, porque sea una mujer, no me atrevería. Estoy diciendo la verdad. Aquí está con Holman Morris, el que le pega y que le deja los ojos morados a su mujer. Y el señor Petras, ¿no? Aquí está. Miles de fotos. Voy a pasar las fotos rápidas para que usted se dé cuenta que no hay ninguna foto donde ella... Y obviamente, pues ella paseando por el mundo, ¿no? Paseando por el mundo. Esta es la senadora del pacto histórico. Mire, es que son con niños. Se viste indígena, se toma fotos con niños. Se viste indígena, se toma fotos con abuelitos. Se viste indígena, se va para el Senado. Aquí está. Esta foto ya es jovencita. Las fotos que voy a pasar ahorita, último, es cuando ella está más jovencita. Hasta nos dimos a la tarea de buscarlas, mire. Cuando era una persona humilde, así era. Hombre, si usted no era indígena, pues láncese como si fuera una persona humilde. Pero no se disfrace. No se disfrace, por favor. No se disfrace de indígena. Mire, aquí ya son las últimas fotos que encontramos. Esta señora, así es. Así era cuando era jovencita. Cuando era jovencita, la señora. Entonces, no se disfrace porque, pues la verdad, a usted y a otras personas que tengo en la mira, para seguir en este canal, esta es la última foto, para seguir en este canal, mostrando la foto más joven de ellas, esta. La foto más joven. Ahí está. ¿Quién sabe? Esto fue hace de pronto 15 años. ¿Quién sabe hace cuánto fue? Y en ninguna foto encontré que ella estuviera fuera indígena. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, porque el siguiente tema, pues, es, me da una tristeza, una tristeza ni la berraca. Esta es la última foto. Amigos, quiero leerlos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Por favor, permítame, ¿por qué nos pasa esto con nuestros gobernantes? ¿Por qué nos pasan con nuestros gobernantes? Dios me ampare, me favorezca. ¿Por qué escogemos tan mal? ¿Por qué no miramos? Usted se mete, coloca el nombre de esta señora y lo primero que le sale es esto. Hoyas comunitarias, nuevo escándalo de corrupción de la Guajira. Fiscalía investiga 61 mil millones desviados. Senadora Marta Peralta de frente. Entonces, entonces, mis amigos, ¿cómo se le explica esto cuando nuestros jóvenes, tal vez usted tiene un sobrino que lanzó piedra y tal vez le sacaron un ojo por estar echando piedra con las gomas de la policía? ¿Cómo se le explica que sus gobernantes le mintieron? ¿Cómo se le dice eso a la gente? Y todo empezó, aunque yo ya estaba buscando unas evidencias al respecto, pero dije, voy a adelantarme a ustedes por este video que ustedes van a ver aquí. Y el senador Honorio Enríquez, incluso yo había hecho un trino y lo borré inmediatamente porque no entendía el contexto y me había equivocado de contexto. Entonces, todo sucedió por este video que les voy a colocar. La payasa, porque la persona que hace payasadas, se llama payasa, aquí está un tico que ahora sí, que se llama payasa, está claro, pues hace este video. Entonces, le dice, compórtese usted, payasa, le dice, a la payasa. Pues todo el mundo se le va encima, ¡ay, machista, machista! Gracias a estos señores que nos salvaron de la reforma de salud. Payasa a quién? ¿Payasa a quién? No. Así no podemos. No, 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 no. Yo constantemente he tenido... Ah, sí, mire cómo se pintó, como dice Zapita, mira cómo se pintó. Hombre, por lo menos, pues respete, porque las mujeres indígenas, cuando se disfrace de mujer indígena, respete a las mujeres indígenas y no se ponga esos escotes, porque las mujeres indígenas, algo que tienen es que son muy, muy, muy recatadas, por lo menos en el aguajira. Tengo que soportar de parte de usted comportamientos de chistado. Siempre lo ha hecho. Incluso, tengo que decirle a ustedes acá que me quería velar. Bueno, hay un muchacho que dice, Víctor Nieto, Si lograron montar a un paramilitar y gobernó por dos periodos, hermanos, que tuvo vínculos con las mafias, por eso la fortuna de los Vélez. Qué bonito que suban los petraznos. Qué bonito. Cómo van a tapar lo que estoy mostrando y lo que viene a continuación. Usted, señor, señores de la izquierda, cómo tapar lo que estoy mostrando. Esto fue lo que sucedió ayer. Bueno, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Esto fue una indignación, una de las indignaciones más tristes, perdón, de más rabia que me dio, porque la gente, los indígenas, ese es un especial que estoy realizando con una persona, con un cacique de las comunidades indígenas, tanto en el norte como en el pacífico, no van a poder salir. Ese es el problema que tengo porque es muy peligroso si ellos salen, así sea, con la voz oculta. Pero la forma como Petro está utilizando a los indígenas y apenas lo quiere el 30%, el 70%, repudian al presidente Petro. Lo repudian, le tienen fastidio. Eso es un especial que estamos haciendo de estos indígenas. Por eso, cuando yo veo a esa señora vestida de indígena, disfrazada de indígena, me da piedra. Lo que ella utiliza es que como el segundo apellido es Epiayú, Epiayú es lo mismo como cuando usted tiene un apellido. Por ejemplo, yo soy Rodríguez y cuando era pequeño una vez dijeron los que son de apellido Rodríguez pueden reclamar la nacionalidad española. Pero parece que fue mentira. Pero digamos que hubiese sido cierto. Yo nací en Colombia. Yo soy colombiano. Si me llegan a dar un pasaporte para España, no quiere decir que yo sea español. Incluso que me den la doble nacionalidad española. Estoy colocando un ejemplo. Mis orígenes son colombianos. Eso es así. O sea que si usted se llama chanchung, puede decir que es de China. No, no señor, no señor. Entonces, que sus papás, que su mamá haya sido indígena, pero que usted no se crió como indígena, quiere decir que su mamá fue indígena. No usted. Espero por favor que le llegue este chat. Y mañana voy a hacer un video exclusivo. Ya hice uno corto el día de hoy. Es costeña. Claro, es costeña. Es así. Germán, ahí si lo corrijo. Es un apellido de los Guayus. Sí, claro. Claro. La comunidad Guayú, claro. Claro que sí. Es una comunidad Guayú. Claro. Minorías indígenas. Claro que sí. Hermosas, hermosas. Es que yo viví con una comunidad indígena muchos años. Como ocho años de mi vida. Y siempre los que nos hacían favores de cualquier tipo, que nos vendían el pescado, eran los indígenas. Quienes nos decían pilas que viene la guerrilla, eran los indígenas. Porque uno se porta muy bien con ellos. Es gente muy agradable. Recuerdo en una ocasión, están tan abandonados estas poblaciones, que en una ocasión me fui a llevar a ayudarles. Entonces nos íbamos con el odontólogo y se ponían tan felices. Llevábamos el peluquero y se ponían tan felices. Porque sí, los tienen muy abandonados. Bueno, vamos a ver qué dice. Puede tener el apellido, pero no la cultura. Tiene razón. Qué desvergonzada. Claro que sí. Y por esa señora no votó nadie. Por esa señora no votó absolutamente nadie. Porque como fue lista cerrada, pasó lo mismo que Susana Boreal. Bueno, y ahora pasamos a la segunda noticia. Terminé acalorado del mal genio. Segunda noticia. Hoy, al presidente de la república, lo invitan con mucho cariño a los policías. Quería mostrarles las nuevas políticas y cómo ha mejorado la policía. Mi respeto es para la policía. Pues el señor Petrasno llegó a escupirles en la cara veneno. Les dijo que los policías prácticamente son los que están acolitando el microtráfico. Que los policías saben dónde están las ollas. Y si no me cree, oiga, yo en esta cámara me veo como muy oscuro. Voy a arreglarla porque me veo como muy oscuro. Me veo como despelucado. Ah, no, es que ya. Perdón. Y los policías, pues, quiero que ustedes vean las palabras que dijo el policía, el comandante en jefe de todos los uniformados, de las fuerzas militares y policía. Y me colocó aquí en la cuenta del ex viceministro Pinzón. Dice, miserable comentario que atenta contra la honra de miles de policías que en su mayoría están en defensa del pueblo colombiano arriesgando su vida contra el crimen. La ofensa es mayor cuando quien habla ha sido parte de una organización criminal. Pues miren esta ofensa tan increíble. Si no se los muestro aquí en video, tal vez ustedes no me creerían que lo dijo el propio presidente de la república. El presidente de la república está humillando en este video a la policía nacional. Escúchenlo, por favor. Si le faltaba algo para sentir rabia contra el presidente, este video va a ser la gota que derramará el vaso. Sabe dónde queda la olla. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. Vea cómo lo rechiflan. Y esto lo sabe, lo sabe no sólo el que chifla, sino cualquiera de los que estamos aquí presentes. Cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen al convivir con la policía en el barrio es capaz de cooptarlo. ¿Cómo no va a ser capaz de cooptarlo si cooptó al senador de la república? ¿Cómo no va a ser capaz de cooptar el crimen si colocó instituciones enteras del Estado al servicio del crimen? Si compró sabe dónde. Bueno, eso es lo que dijo el presidente de la república el día de hoy. Por comentarios como este, que diga que todos los policías son unos traquetos, que saben dónde está el vicio, que no hacen nada para combatir el vicio. Es que pasa lo que vamos a ver en el siguiente video. Acaba de pasar en las inmediaciones de la Universidad Nacional, pero cuando la policía le va a responder a estos antisociales, ahí sí estaríamos al borde de una guerra civil. Por culpa del presidente es que sucede este video donde atacan a nuestra querida Policía Nacional. Pónganle atención, por favor. Miren cómo le pegan a la patrulla. Miren, todos en masa. Miren. Miren cómo le pegan. Gracias, Gustavo Petro. Usted es el responsable de esta violencia. Vean cómo le pegan a la policía. Miren cómo le pegan. Miren cómo le pegan a la policía. Vean de nuevo el video. Gracias, Gustavo Petro. Acabar con la vida de los policías. ¿Qué piensa usted? Hombre, y yo no me podía quedar callado. Y gracias a Dios, la persona que me va a contestar en este momento es el general que estuvo con Duque, que estuvo con el exministro Molano y que combatió a la primera línea. Mi general Eliezer Camacho viene a continuación un berraco, el único general, director de la Metropolitana de Bogotá, un genio, un héroe, y quiero que me cuente él de sus propias palabras. ¿Qué siente cuando el presidente humilla a los policías de Colombia? Ya lo tenemos aquí en medio, ya le estamos llamando. Un verdadero héroe que le duele y le duele en el alma. Mi general, buenas noches, está usted comunicado con el canal de la verdad en ese momento, 5100 personas en las diferentes redes sociales lo están escuchando, bienvenido a su canal. Muchas gracias Germán por la invitación a todos los oyentes, buenas noches y un placer poder estar con ustedes y compartir unos momentos, algunas apreciaciones de esta importante cadena. Bueno, mi general, hombre, yo no podía creer, yo me tapaba, yo decía, ¿cómo es esto que el señor presidente esté humillando hacia la policía, diciéndole que todos los policías saben dónde están las ollas y se dejan comprar? ¿Qué sintió, mi general, cuando usted escuchó eso? No, pues, después de 35 años de servicio donde se pasaron momentos muy difíciles en nuestro país para poder recuperar de bandas narcotraficantes con mucho poder de grupos criminales y terroristas a nuestro país que hoy se esté maltratando a los miembros de la Policía Nacional de esa manera, más aún cuando la Policía realiza hoy un lanzamiento del modelo de vigilancia para acompañar al gobierno en mejorar la seguridad y el desorden que estamos viviendo. Se invitaron ciudadanos, allí habían líderes de las comunidades, presidentes de Junta de Acción Comunal, policías cívicos y él venga a maltratar prácticamente en la casa a los policías, eso pues uno, la verdad, no podía incluso creerlo y precisamente por eso se ha motivado una serie de declaraciones en los grupos y en las redes que estamos en desacuerdo con esta actividad o esta mención que hace el presidente sin ningún fundamento contra los miembros de la Policía Nacional. Bueno, mi general, pero no es la primera vez que el señor presidente ataca de esta forma a nuestros uniformados y aparte de eso en el video yo veo que cuando está insultando a los uniformados hay dos señoras policías que pues realmente le dan ganas hasta de llorar. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer nosotros como civiles? ¿Cómo nos podemos manifestar? Pero es que eso como usted lo manifiesta en un nuevo desde el año 2019 cuando se empieza a orquestar el tal estallido social porque hay pruebas que fue orquestado no fue muchas veces no fue algo que las personas sintieron sino que orquestaron esa salida algunas personas como la primera línea y uno de los puntos de ello era la narrativa de odio hacia la Policía Nacional por eso como comandante lo puedo certificar en Bogotá los golpeaban los afectaban en su integridad los despreciaban un grupo de personas que estaban destinadas exclusivamente a eso y crear una narrativa de mentiras que si cuando íbamos a los barrios era mentira a los ciudadanos que siempre han estado con la policía que trabajan mano a mano por eso la declaración de hoy fue chiflada porque las comunidades que estaban ahí son los que trabajan con los policías y saben los esfuerzos tan grandes que hacen para lograr equilibrar un poco los problemas que se presentan libertades no dan un allanamiento no dan una captura de hecho el tema del policía es supremamente difícil para que prácticamente hoy se le era la responsabilidad de un descuido social que ha tenido muchos años y más en los últimos dos años una afectación grandísima a la seguridad sin el apoyo entonces la verdad es que todos debemos rechazar esas declaraciones pues seguimos en democracia un país democrático nadie va a invitar en ningún momento a un rompimiento del estado social de derecho pero si todos los colombianos debemos rechazar todo lo que se ataque contra las instituciones eso es lo que quieren debilitar las instituciones para poder ingresar con unos fenómenos que han sido con anterioridad estudiados y que logran afectar la democracia de los países así es mi general usted tiene toda la razón yo estoy de acuerdo todo lo que podemos hacer desde que sea pacífico y por medio de manifestaciones hay que hacerlo para apoyar a nuestros uniformados mi general también estamos viendo el video que creo que su merced también lo vio enfrente de la universidad nacional donde le pegan salvajemente a nuestros policías y a una patrulla viendo también lo que pasó el 29 de octubre del año pasado en el plateado donde el segundo de Iván Mordisco literalmente decía que había que escupirle a la cara a los uniformados viendo como nuestras unidades están siendo atacadas y nosotros no podemos hacer nada que cree que hace falta en ese momento falta que nos apoyen más jurídicamente a nosotros los militares donde está el error no pues que precisamente eso sucedió un tema después del otro primero fueron las declaraciones del Movistar Arena y al momentico cuando esa patrulla salía del servicio y se dirigía hacia su lugar pues fueron atacados pero es que con un discurso de odio de culpabilidad de todo lo que lo que pudimos observar pues lógicamente estos vándalos delincuentes y ellos son delincuentes eso no son personas que están reclamando absolutamente nada son delincuentes que atacan los policías pues si usted ve la trazabilidad pues es una lógica porque dicen si esta persona se pronuncia contra los policías pues nosotros tenemos el derecho de atacarlos y eso es lo que ellos montan en sus narrativas para eso yo creo que si falta más actuación de las autoridades estas personas quedan en unos videos desafortunadamente cuando los judiciales van y tratan de judicializar o entregar precisamente este material probatorio a la fiscalía no hay una actuación hubo actuación en 2021 afortunadamente la fiscalía ha tenido una postura fuerte contra estos de la primera línea que en un momento dado quisieron asesinar policías incineraron buses afectaron ciudadanos inclusive asesinaron ahí frente al portal de las américas a un ciudadano a un joven ingeniero que se traslaba hacia su casa y eso no ha pasado absolutamente nada entonces yo creo que lo que si toca es entre todos y en las movilizaciones también hacer un llamado a la justicia está pasando muchas cosas en este país y no está pasando nada judicialmente yo creo que el camino es lo judicial pero que también las autoridades que tienen que ejecutar estas actividades se salgan de su estado de confort y empiecen también a emitir las orden de capturas correspondientes eso que sucedió hoy frente a la universidad nacional ellos siempre han peleado que lo hacían por el estadio social y hoy que tienen un gobierno que respaldó todas las actividades del 2019 2021 2022 porque siguen en la misma actividad beligerante y en la misma actividad agresiva entonces yo creo que si es bueno mirarlo y también mirarlo como sociedad que si tiene unos hijos y traen unos hijos al mundo es responder por esos hijos unos sinvergüenzas y traen unos hijos y yo no sé en qué estado de consumo los traen al mundo y pues ahí tienen la afectación también porque no son capaces ni siquiera de controlar a estas personas están haciendo mucho daño esos jóvenes violentos que desafortunadamente hacen quedar mal a otros jóvenes que en realidad están estudiando y están tratando de salir adelante de nuestro país bueno sí señor mi general lo están saludando aquí en los diferentes chats de las diferentes redes sociales personas que trabajaron con usted un saludo mi general Eliezer Camacho en el otro chat dice en Instagram un excelente líder nunca lo olvidaré cuando trabajamos juntos no dicen dónde bueno mi general la verdad sigue a calzón quitado la verdad sin pelos en la lengua cómo está la moral de nuestra tropa yo mire yo tengo hoy unas actividades de primero gracias por los mensajes y segundo así como uno le dice con los muchachos de hace 30 años uno se ha podido encontrar en esas movilizaciones yo creo que eso ha logrado este gobierno que nos despertemos las reservas que nos acompañemos que nos abracemos que nos volvamos a encontrar yo creo que eso es un gran logro porque nunca habíamos tenido movimientos de la reserva y eso pues se me da mucha alegría volverme a encontrar policías que han sido muy muy responsables con su trabajo y por eso precisamente hoy están gozando de su asignación de retiro pero igualmente he recorrido departamentos en temas de asesoría de acompañamiento tengo y si hay desmotivación eso que quieren ocultar que quieren negar que no que no están desmotivados si hay desmotivación empezando por la salida de las cabezas institucionales y para cualquier empresa perder sus máximos líderes empiezan por ahí los problemas pero también se han ido hoy han retirado mandos con un más bajo grado de coroneles y el que está completando el tiempo ha sido alta la retirada de los oficiales en estos grados y en los últimos días también observaba resoluciones de retiros de intendente intendente jefes comisarios si es que ellos son los que manejan precisamente a estaciones osca y son los que tienen la experiencia para dirigir cierto el modelo de vigilancia ya sea por cuadrantes o este que está proponiendo hoy el gobierno nacional en cabeza de la edición general de la policía entonces yo no entiendo cómo van a a realizar estos retiros casi de forma masiva teniendo en cuenta que son las personas que tienen la experiencia de poder guiar sus hombres los mandos medios son tan importantes en las fuerzas armadas precisamente porque son los que ejecutan si los que ejecutan es gravísimo porque son los que tienen la capacidad de cumplir las órdenes de seguir las directrices del pensamiento estratégico pero que sus subalternos lo siguen si van a quedarse con hombres de menos de 10 años no sé cómo van a responder ante el avance de estos grupos terroristas como lo hemos visto en las noticias si señor una pregunta de pronto pues sin enculebrarlo yo sé que en la generalidad hay siempre una lealtad muy grande pero por qué será que de forma respetuosa los señores que estaban arriba en ese momento no le dicen al señor presidente de forma respetuosa sin ellos meterse en el problema hombre señor presidente vamos por el mal camino miremos las estadísticas qué es lo que está sucediendo y de pronto pedirle un poquito más de respeto qué pasará mi general no yo creo que mire incluso el maltrato sobre los comandantes y el mismo señor director de la policía no me puede permitir porque son hombres que llegaron ahí con la misma formación de nosotros con la misma doctrina que desafortunadamente pues llegan de comandantes y a veces esta clase de gobiernos pues no permiten dejarse en asesorar es que ellos son los que conocen siempre que yo alcance a tener tres comandos grandes Medellín Norte de Santander y Bogotá pero uno asesoraba también al señor presidente al señor ministro al director de la policía pero muchas veces no se dejan asesorar no se dejan escuchar nuestro director tiene unas grandes fortalezas en la cercanía con medios de comunicación con políticos con los empresarios tiene unas grandes capacidades que si el presidente permitiera su asesoría su acompañamiento yo creo que el país podría mejorar porque tiene él tiene unas grandes capacidades pero que desafortunadamente por no poder ejercer esas capacidades pues muchas veces se ve como como si no estuvieran liderando bien las instituciones pero yo creo que no es falencia de ellos sino es más falencia del mismo gobierno que tiene su estructura y su línea de acción para seguir con el país Sí señor bueno con ustedes mi general Eliezer Camacho uno de los de los héroes que enfrentaron las primeras líneas en el estallido social un gobierno a un gobierno que realmente no lo dejaron gobernar al señor presidente Iván Duque una dupla de oro con el señor ex ministro Diego Molano una gente muy berraca que uno extraña en ese momento pues por lo menos yo sí extraño el talante de los que estaban en ese entonces mi general muchísimas gracias siempre usted bienvenido a los micrófonos de la verdad este es un espacio para todos los que hacemos patria mi general no muchas gracias a usted y todas las personas que que lo siguen usted es un hombre muy importante en estos momentos la verdad es que el acompañamiento que le ha hecho al país algún día tendrá que reconocérsele muchas gracias y por este espacio también para para nuestras reservas que la gente en realidad conozca que somos personas que entregamos toda nuestra vida laboral al estado al país a las comunidades y seguimos hasta hasta que Dios no debía seguiremos esta misma actividad muchas gracias mi general que esté muy bien bueno él era mi general Eliezer Camacho hombre que tristeza lo que está sucediendo que tristeza para los que no alcanzaron a ver el video pues primero les coloco solo 10 segunditos donde el presidente pues trata de de viciosos de de encargados del microtrafic no sé qué palabra decir pues primero veamos este video los primeros 10 segundos todo policía de barrio sabe dónde queda la olla todo policía de barrio sabe dónde queda la olla lo que pasa es que la olla compra al policía lo que pasa es que la olla compra al policía si ese es el jefe de los policías pues qué pensar qué pensar al respecto vamos a ver qué dice el alcalde Federico Gutiérrez y tiene razón porque generalizar que todo policía es corrupto pues esto es un despropósito eso es un insulto esto es lo que dice el alcalde Federico Gutiérrez sobre la crítica del presidente Gustavo Petro a los policías y es que hay otra cosa amigos Petro tiene amangualados tiene como si fuera una hada madrina de todos estos criminales vaya a un policía a un parque y coja un delincuente con 10 10 dosis mínimas y el delincuente va a decir que es la dosis mínima de toda la semana vaya con su hijo a un parque ahora y verá que usted no es capaz de ir eso es lo que dice Federico Gutiérrez y gracias a Dios por lo menos salió este este señor a hablar no puede haber la más mínima contemplación para ningún corrupto pero generalizar de que todo policía es corrupto me parece el mayor despropósito el mayor insulto a los buenos policías que son la mayoría y a sus familias yo invito a que no se siga dividiendo el país a que no desinstitucionalicemos claro que hay corrupción quien va a negar eso pero por favor la institución hay que cuidarlas los corruptos para afuera y para la cárcel pero imagínese un policía que hace las cosas bien como se siente en este momento imagínese que sentirán familias no puede haberla más eso es así muchísimas gracias señora Gloria Castaño un abracito muy grande muchísimas gracias por ese apoyo ese aporte estamos a próximos próximos como les digo de iniciar nuestra revista ya estamos haciendo el ahorro cuando tengamos el ahorro de los tres trabajadores o cuatro trabajadores que son periodistas por cuatro meses adelantado porque la revista no va a dar dinero los primeros yo creo que los primeros ocho meses siquiera dinero para pagarle a los propios trabajadores estamos ahorrando porque primero está mi pasión por mi país o nuestra pasión porque somos una familia en ese momento pues somos una familia y una familia grande yo sí siento que ustedes son mi familia yo sí lo siento así hombre de verdad qué tristeza estos pobres muchachos al ver que el comandante de ellos los trata de mafiosos de delincuentes de jíbaros de amangualarse con el microtráfico pero esta es la vida que nos tocó vivir y no podemos hacer ninguna 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 otra cosa yo me pregunto cómo llegamos a esto cómo llegamos a tener un sujeto tan detestable tan engañabobos y gracias a Dios lo rechiflaron pues aquí les tengo las rechiflas amigos sí los asistentes al Movistar Arena rechiflaron al presidente de la república Gustavo Petro aquí les tengo las imágenes luego de decir lo que ustedes ya han escuchado que todo policía sabe dónde queda la olla el comentario hizo que en el discurso empezarán a chiflarlo cuando la policía lo invitó pues qué tristeza qué tristeza miren miren la forma como lo rechiflan el privado de Colombia no se enseña y se muestra lo nocivo que es consumir drogas y algo peor todo policía de barrio sabe dónde queda la olla todo policía de barrio sabe dónde queda la olla lo que pasa es que la olla compra al policía ya como lo chiflan unos bobos aplauden pero la gran mayoría rechifla esto lo sabe lo sabe no sólo el que chifla sino cualquiera de los que estamos aquí presentes cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente el crimen al convivir con la policía en el barrio es capaz de cooptarlo cómo no va a ser capaz de cooptarlo si cooptó al senador de la república cómo no va a ser capaz de cooptar el crimen si colocó instituciones enteras del estado al servicio bueno hay otra cosa también y es que el señor presidente dejó dos horas plantados a nuestros policías dos horas los dejó plantados y pues que le tocó hacer a la banda de la banda musical de la policía ya estaban cansados se los digo se los digo porque pues así fue de aquí me mandaron fotos de aquí de este sitio me mandaron fotos y pues es una falta de respeto señor presidente primero levántese temprano qué pena con usted pero levántese temprano aquí está Gustavo Petro dejó plantado dos horas a los policías los dejó plantados ahí en el Movistar Arena los policías pues no podían hacer nada y pues como nosotros tenemos a este sujeto con esa gorra porque como parece que tiene yo no sé será que tiene cáncer yo no sé que tendrá tendrá lo mismo que Hugo Chávez será que Hugo Chávez y el presidente Petro estarán pasando por la misma situación será que estarán pasando por la misma situación pues mi mi gloria para estos señores que están aquí rindiéndole honores al señor Petrasno quien les disparó ególatra ególatra es un señor completamente ególatra saben ustedes que sacó su propia película que mandó traer su propia película pues que tristeza vamos a leer los comentarios antes de pasar a la siguiente noticia vamos a ver ese psicópata insulta solo a la policía no solo a la policía sino a los niños padres de familia a todos los patriotas dicen que es un tratamiento capilar quien sabe pues no se sabe algunos dicen que es un tratamiento capilar que se está poniendo pelo porque bueno hay tantos rumores que hay yo pregunté a los conocidos dentro de la casa de Nariño y nadie sabe y yo tengo contactico cerquita cuando salió lo de Laura Saravia de los primeritos en enterarse fue este canal tengo contacto yo todavía no hacíamos los live pero si hicimos un video un video tremendo no saben no quieren decir hasta el baño que utiliza el pues bueno el champú todavía no se sabe si es que se está mandando a poner un implante capilar o si es que el tipo tiene cáncer o tiene problemas en la tiroides vamos ahora el segmento de solo Petro como le fluye la manera natural de lamentar la muerte de unos terroristas que tienen sometida a Colombia cuando le dolerá al presidente la muerte diaria de ciudadanos inocentes o de miembros de nuestra fuerza pública pues aquí el señor Petrasno en su rueda de prensa con gorrita porque no tiene pelo pues termina diciendo que pobrecitos pobrecitos los guerrilleros que murieron hoy no dice nada de los policías heridos ni de los soldados heridos este es el presidente de la república mírenlo este es el presidente en el cañón del Micaya que hemos hecho bomba acá pa' aquí bomba pa' allá tiro pa' acá tiro pa' acá muertos del pueblo los muertos siempre son del pueblo esos jóvenes que están muriendo de la segunda marca Italia nueve van bueno claro un presidente y los no sé qué y los hice cuándo y los HP son seres humanos nuestro país no debería estar en eso está en una lógica autodestructiva no es que no lo hagamos nos toca porque no es a través de las armas cómo se va a resolver los problemas de Colombia esos mismos muchachos fueran miembros de una cooperativa campesina allá en el cañón del Micay hoy estarían entre nosotros sanos y salvos y quizás serían unos grandes inventores y tendrían ideas que quizás nosotros no tengamos entonces nosotros no presidente los guerrilleros abatidos en Franca Lide los guerrilleros abatidos en combate ellos mismos se buscaron su fin así es presidente vaya y pásele un miembro de la policía al lado de uno de estos delincuentes para que vea que por lo menos su tiro en la cabeza se lo pega entonces presidente no me defienda los guerrilleros que están cayendo en combate no me los defienda que son mayores de edad así es no los defienda presidente porque son bandidos y si no hay nadie que le exija respeto por nuestros uniformados si no hay ningún señor general obviamente porque tiene miedo a que ustedes haga algo que los eche de la institución de pedirle respeto pues nosotros si lo vamos a hacer por eso está próximo a que se convoque a todos los amigos de los uniformados de la reserva los civiles y espero por favor no me vayan a quedar mal porque va a ser la primera manifestación que voy a hacer bueno ya hicimos una el año pasado solo exclusivo aunque ustedes saben que eso no es de protagonismo voy a llamar a mis amigos de Faro a mis amigos de los suboficiales a mis amigos de los profesionales pero necesitamos citarlos a todos una actividad pacífica ya sea llenarle la plaza de olívar ya sea irnos al frente del partido político de comunes de las Farc irnos no sé a dónde irnos por la ciclovía cantando y animando pero nos tenemos que reunir para cruzar la información entre todos de todo lo que nos está pasando esto es lo primero que dice el presidente en el bloque presidencial los muchachos los muchachos como lo llama el presidente son delincuentes que se pudieron haber entregado pero no se quisieron entregar son hace sí no digo la palabra completa sin escrúpulos y les duele por ellos presidente pero de sus muchachos son las personas que extorsionan en el país y dónde están los que sí estudian y trabajan usted por qué no los nombra a los que se levantan todos los días en la madrugada a reciclar papel por ejemplo a trabajar y a estudiar cuando fue que le dieron de baja a nuestros héroes de la patria cómo le ha dolido al país tener un presidente de esta calaña un presidente ególatra que está estrenando su nueva película así es igualito que maduro con sus muñecos pues petro también tiene su película oiga qué habrá pasado en estas dos semanas yo todavía estoy preocupado por el presidente el 16 de marzo tenía pelo el primero de abril no tenía pelo qué le pasó al presidente por qué le da vergüenza a mí no me da vergüenza mire para mí es una alegría estar así me siento rambo me siento agresivo de todo bacano presidente qué le pasa si usted está enfermo dígalo si de repente por allá en uno de sus viajes astrales nariz adentro se pasó la cuchilla a afeitar si fue que verónica al coser lo encendió a quién sabe a qué por estar haciendo quién sabe qué cosas pues dígalo usted es el presidente usted es el presidente bueno vamos a ver si usted qué haría iría vamos a preguntar por el guerrillero vamos a ver en la encuesta que dice por qué cree que Petro odia a la policía a por guerrillero 63% b por criminal 36% y c no los odia apenas 1% 337 votos quiero colocar una una encuesta aunque ya la hemos hecho Petro Petro está enfermo enfermo sí o no cualquier tipo de enfermedad mental física o emocional de una vez yo pongo mi voto acá sí sí mi voto es un sí ya ahora viene lo lo siguiente y vuelvo a verlo esta cara es normal esta cara es normal del presidente él no estaba así cuando se subió al pade sí tenía cara de loco tenía cara que de que le gustaban sus vainas pesadas pero qué será que le pasa al presidente los quiero leer en sus comentarios bueno Katherine Juvinao dice sentirse embaucada por el presidente Petro aunque yo no le creo a esta señora para nada pero por lo menos eso es una petrista que últimamente no sé si estará cazando votos pero escuchemos a Katherine Juvinao a una petrista decir cómo la engañaron embaucada por decirlo de alguna manera porque yo le creía al presidente además por su promesa de no ser constituyente por su promesa de respetar las instituciones y la separación de poderes de manera que quienes hoy decimos votamos por Petro pero estamos muy tristes con su gestión no es porque seamos ingenuos lo que pasa es que uno como hace ante las promesas del político si uno vota por los políticos por lo que ellos le prometen al país entonces yo creo que aquí el reclamo no es para la ciudadanía que le creyó a Petro el reclamo es a Petro por no cumplir con sus propias promesas pero más allá de todo yo quisiera cerrar con un mensaje que no sé si mis colegas ya lo han desarrollado porque no me pude conectar en los últimos minutos pero yo creo que la tercera legislatura que arranca el 20 de julio es la legislatura del Congreso de la República o sea es el año del Congreso en el Congreso está en capacidad y debe demostrarle al país que el gobierno no es el único que tiene la iniciativa para tramitar las reformas sociales yo creo que la primera tarea del Congreso en este momento es construir ahora sí una buena reforma a la salud una reforma a la salud técnica una reforma a la salud seria responsable viable fiscalmente concertada pero también podríamos tomar el liderazgo pero que nazca de dónde que nazca de dónde esa nueva reforma que nazca de dónde esa nueva reforma creo yo deben hacer del Congreso de la República porque los partidos políticos ya hemos tenido un aprendizaje una curva de aprendizaje de más o menos un año y medio estudiando la reforma a la salud sobre todo en la Cámara de Representantes pero los partidos políticos en el Congreso por supuesto no podríamos caer en el error del presidente y es redactarla nosotros a puerta cerrada no los partidos políticos podemos desde ya convocar a las organizaciones de talento humano en salud y a los gremios médicos a las organizaciones de pacientes bueno esto es lo que dice la camaleónica Roy Barreras versión femenina Katherine Jubinao versión perdón sí versión femenina sí señor así es camaleónica vamos a ver el próximo gobierno porque le da a esta señora que va a tener una cantidad de votos ni los perracos ni los perracos continuemos hoy está buenísimo pues dos noticias pues que nos dorieron nos partieron el alma sobre todo la forma como le están dando a a nuestra querida policía el gobierno promete mucho pero ejecuta poco dice cambio radical poca baja ejecución desorden y poca efectividad programas sociales reformas y defensa de la vida no impactan en cerrar brechas ni reducir violencia pobreza cuántas promesas ha incumplido realmente el cambio dice qué delirio de creerse el único interlocutor de las clases populares el problema es que el bajo nivel de ejecución de un gobierno bastante descuadernado pero qué dice Petro le solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes me falta me falta lápiz aquí hay un lápiz no aquí hay un lápiz yo tenía un lápiz no se muevan yo tengo un lápiz acá no se muevan no se muevan yo tenía un lápiz por ahí porque es que me salió me salió igualito las palabras de Gustavo Petro y dice así Gustavo y dice así en este momento Gustavo Petro en su propio trino les solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos sedes saneados para un bueno el muérgano este es que hasta me da fastidio hablar como habla él bueno les comento que uno de de los proyectos de este canal vamos a hacer una obra de teatro una obra de teatro y hay un hay un actor que se llama Demi Morphy que en sus películas ya es antiguo ya es antiguo el tipo hace el mismo él hace todos los personajes ya les muestro pero para continuar con el con el trino del presidente pues realmente el presidente promete y promete a donde llega promete y promete y promete y así es así es qué tristeza de presidente lo que les estaba diciendo es que uno de los proyectos de este canal es que queremos hacer una obra de teatro para ganar la batalla cultural y así nos toca viajar por ciudad en ciudad pero donde el mismo personaje pues termina imitando a todos a Francia Márquez con su helicóptero con su helicóptero a que no adivinan quién es esta llegó el carnaval a Verónica al coser a todos ellos eso es lo que queremos hacer pues es larguísimo hacer yo sé que por lo menos nos tomará un año un año en hacerlo pero ya hay personas queridas que se nos están acercando y a las cuales vamos a a organizarlo esto va a ser un Fox News pero de derecha una vaina que llene salas una vaina que haga totillar de la risa también está en proyecto un libro que se empezó a hacer todavía no sabemos el título no sabemos si se va a llamar el petrazno el hombre que destruyó a Colombia no sabemos cómo va a ser pero así va a ser a todas estas donde está Francia Márquez ni idea uy yo Francia Márquez yo no la sé lo último que sé es que era la persona que menos había hecho su ejecución presupuestal 0,76% una vergüenza ni siquiera llegó al 1% de ejecución presupuestal o sea que la van a castigar el próximo año y pues quién sabe qué pasó con Francia la verdad yo no extraño a Francia Márquez pero ni pío ni pío ni pío ni pío amigos alícesen que vienen cortes de agua vienen cortes de agua en Bogotá no solo en Bogotá en varias ciudades de Colombia no se les olvide ustedes o los petrarnos que decían que nunca nos íbamos a aparecer a Venezuela Venezuela ya llegó hace rato vienen los cortes de agua y de luz los de agua ya son completamente perfectos ya son un hecho ya nos toca es mirar cómo cómo enfrentar los razonamientos los racionamientos los racionamientos en Bogotá van a ser de 12 a 24 horas y en otras ciudades va a ser por días en Bogotá se está haciendo una una plan de contingencia por parte del alcalde Carlos Fernando Galán por el bajo nivel de los embalses nos volvimos Venezuela nos volvimos Venezuela ustedes tenían dudas pues ya nos volvimos Venezuela pues cuando lleguen cuando lleguen pues obviamente pues aquí les comentaré y estamos tan mal y nos acercamos tanto a Venezuela que no solo es el agua ni la luz póngale cuidado porque también es el gas vamos rumbo al fracaso económico y a depender de Venezuela todo está estructurado para defender depender a Venezuela de sacarnos el dinero a nosotros para dárselo a Narcolás Maduro por eso escuchen pues lo que dice el representante Juan Espinal pues tiene razón y toca cuidarnos pues claro que nos toca cuidarnos presidente mire realmente es preocupante lo que estamos enfrentando en el sector minero energético 37 millones de colombianos consumimos el gas que producimos en nuestro país días atrás el presidente de Ecopetrol anunció al país que estamos enfrentando un desabastecimiento del 17% de gas en Colombia el día de hoy permítame leer presidente de este trino de la AFM la asociación colombiana de petróleo expresó su preocupación debido a que las reservas de gas se han reducido a la mitad se anticipa que si esta tendencia continúa Colombia podría experimentar una escasez de gas para satisfacer las necesidades nacionales a partir del 2028 así que presidente quiero hacerle un llamado al gobierno nacional al ministro de minas y energía al presidente de Ecopetrol necesitamos firmar más contratos de exploración de hidrocarburos en el país no se puede jugar con los hidrocarburos no se puede jugar con la seguridad energética de 50 millones de colombianos y no se puede jugar presidente con el futuro económico del país será entonces responsabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro si en los próximos dos o tres años sufrimos un apagón y si en los próximos tres o cuatro años se escasea completamente el gas en nuestro país gracias presidente presidente mire alícesen amigos alícesen yo no me voy a ir yo no me quiero ir del país la única forma que me vaya del país y seguiré haciendo videos porque eso ya no me para oye Miriam Lucía y Nagal muchísimas gracias un abracito muy grande por ese apoyo tú no sabes lo que representa ese apoyo para el canal representa muchísimo Miriam ahorita que estamos haciendo una gran vaca para poder completar los periodistas que necesitamos para la revista bueno este mundo es de gente pues que intenta hacer cosas cosas diferentes nos llegamos a la venezualización se me enredó la lengua y como yo no quiero quedar como venezuela los invito a que me acompañen el sábado a las 10 de la mañana no me puedo demorar mucho porque tengo un invitado a las 11 de la mañana los invito a que me acompañen el sábado a un plantón internacional lástima pues que lo hicieron tarde para haber colaborado mucho más plantón internacional para sacar a Nicolás bueno para que permitan que María Corina Machado pueda ingresar a ser candidata en Venezuela de nada nos sirve sacar al Petrasno asno 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 si sigue Narcolás Maduro en Venezuela un abrazo los quiero muchísimo ustedes son la razón de que todos los días me levanten en la mañana a leer todos los periódicos que hayan salido en Colombia sin importar si son de derecha o si son de izquierda que todos los días me obliguen a correr 10 kilómetros porque creo que las personas que de alguna forma están liderando o que van a liderar tienen que ser íntegras en todo no deben tener ninguna tacha ningún error en su hoja de vida tiene que ser perfecta y ese es el compromiso que ustedes me inspiran a mí los amo no se imaginan cuánto son la razón de que esté trabajando tan fuerte por Colombia un abrazo nos vemos en las calles y los buenos son ustedes los que me están viendo muchas gracias